De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura fuerza requiere Atropeo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perri Perri o trucha que no anda yorki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba de la mafia abierto Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente A huevo viejo A huevo viejo Anillos A huevo viejo A huevo viejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Ahí les va plebitas Gracias por ver el video Tal vez soy tóxico Pero bien te gusta Llevarte a donde quieras Como una princesa Cumplirte los deseos Por eso le chingo yo Para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.